Muy buenas tardes a todos. En esta parte del curso de análisis de datos con el paquete DPLIR del universo de Tidyverse, lo que vamos a ver es un poco cómo realizar análisis de regresión y la interpretación del gráfico de dispersión. Es en parte un repaso al análisis de las clases de econometría para saber un poco cómo sacar mayor provecho de este tipo de gráfico. Para iniciar, vamos en primer lugar a activar las librerías correspondientes al paquete de análisis de datos DPLIR y a la librería GGPLOT2, que es la que nos va a permitir graficar el gráfico de dispersión. Para este ejemplo, vamos a utilizar la data MT CARS, que está ya previamente disponible en R. Y como hemos visto en otras clases, para activar el gráfico de GGPLOT, utilizamos diferentes geometrías. En primer lugar, en la función GGPLOT2, colocamos como argumento la data que vamos a utilizar posteriormente dentro de la función de estética. Lo que vamos a colocar es las variables que vamos a estar utilizando para hacer nuestro gráfico. La variable que corresponde al eje de la C, que en este caso tiene que ver con el peso del auto. Y la variable que corresponde en el eje de la I, tiene que ver con el rendimiento por galón. Utilizamos el signo de más, que es como un análogo del comando PIPE, que me va a permitir enlazar diferentes geometrías, diferentes capas sobre el gráfico. Y por último, le colocamos un tema determinado. Cuando obtenemos el gráfico de dispersión, este es el gráfico de dispersión, podemos notar que se grafican dos variables. Por lo general, en las X se coloca la variable independiente, y en las X colocamos la variable dependiente. En otras palabras, el gráfico me estaría indicando cuál es la relación entre mi variable I y mi variable X. En este caso, entre el rendimiento del auto en millas por galón y el peso del auto. Como vemos acá, si hacemos una línea imaginaria, acá, y partimos esto en cuatro cuadrantes, pues lo que queremos ver ahora es en cuáles cuadrantes se agrupa la mayor cantidad de datos. Como en esos cuadrantes que he seleccionado con el círculo, es donde se agrupa la mayor cantidad de datos, entonces aquí yo puedo estipular o afirmar que existe una relación negativa entre las variables. En otras palabras, lo que me está indicando es que en la medida en que aumenta el peso del auto, el rendimiento por galón tiende a disminuir, o la probabilidad de tener un menor rendimiento por galón tiende a aumentar. Y aquí es muy importante poder apreciar que si bien el gráfico de dispersión me permite realizar un análisis de relación entre dos variables cuantitativas, no así me va a permitir establecer causalidad. Es decir, hasta este punto yo no puedo determinar que la caída en el rendimiento de las millas por galón se debe al aumento en el peso del auto. Solamente estoy hablando de una asociación negativa entre esas variables. Pero adicionalmente a la capacidad que tiene el gráfico de dispersión para yo poder identificar la dirección de la relación, también me va a permitir identificar posibles clústeres o grupos dentro de mi relación, o así como la forma de la relación entre las variables en que yo estoy tratando. Si continuamos acá en la entrada y vemos que el gráfico de dispersión adicionalmente me va a permitir analizar mis relaciones en términos de independencia en media. Bueno, hasta acá lo que hacemos adicionar, ustedes ven acá, es que agregamos una capa, una geometría al gráfico que habíamos hecho anteriormente. En esa geometría, fíjense, si yo ejecuto este comando hasta acá, dándole a controlente, se ejecuta este tipo de gráfico y acá lo que hace es que se agrega una línea de regresión a mi gráfico, esta línea de regresión. Cuando ahora estamos trabajando con una recta de regresión, pues entonces yo puedo utilizar aquellos conceptos básicos que vimos en el análisis del modelo de regresión. Recuérdense que cuando hablamos de dos variables, esta recta de regresión yo la obtengo como el y estimado en econometría que es igual a beta 0 más beta 1 x. En otras palabras, en el caso de este ejemplo, este y estimado es igual o siempre va a ser igual a la esperanza de y condicionada a los valores de x. En otras palabras, la recta asociada a mi gráfico de dispersión, yo la puedo interpretar como los puntos asociados a las esperanzas condicionales de mi variable. En aquí donde tiene un 5, yo diría que el valor de mi recta de regresión es aquel que corresponde a la esperanza de que de mi variable y, m, p, g, condicionada a que algún valor puntual de mi variable x, que es el peso por galón, en este caso igual a 5. Ese valor de acá es el promedio o la esperanza condicional que yo espero suceder en mi variable en caso, en caso de que el valor de WT sea igual a 5, 5.000 libras. Recuérdense que esto está en miles de libras según las especificaciones de la base de datos. Entonces, si yo tomo esa esperanza condicional de acá, yo digo que mi recta de regresión en cada uno de los puntos es igual a una esperanza condicional. Aquí sería igual, sería la esperanza de que, de mi variable y, m, p, g, condicionada a que WT, t es igual a 2. Entonces, dado, ahora, dado que la recta de regresión la puedo interpretar en términos de esperanzas condicionales, lo que yo puedo es utilizar la identidad de independencia media que me dice que dos eventos, X e Y, son independientes cuando la esperanza condicional de X sea igual a la esperanza condicional de Y. Entonces, sabemos que cuando esto sucede, cuando esto se cumple de acá, estamos hablando de que existe independencia entre las variables. Ahora, cuando esto se rompe, pues hablamos de que existe independencia, que no existe independencia, al menos en media. Entonces, ¿qué es lo que estamos observando? Aquí tenemos una independencia, vamos a llamarla A a esa identidad y a esta vamos a llamarla B. Pues el valor de A se coloca por acá, que es esta esperanza condicional, y el valor de B se coloca por acá. Entonces, ¿qué tengo? Que A es mayor a B, o que en la medida en que WT, que es mi variable X, va aumentando, la esperanza condicional de mi variable dependiente, condicionada a la variable X, pues se va disminuyendo. Ese comportamiento de la esperanza condicional es propio de una relación negativa entre las variables. Recordemos entonces que si la recta fuera positiva, entonces la esperanza condicional en cada uno de esos puntos va a ir en promedio aumentando, o va a ir aumentando, en la medida en que el valor de WT se va haciendo más elevado. Posteriormente, ¿qué sucedería entonces en caso de independencia? Bueno, en caso de independencia tendríamos que A sería igual a B, e igual a cualquiera de los puntos que dibujo en mi recta de dispersión. En tal sentido, ¿qué sucedería? Que la esperanza condicional sería igual a la esperanza incondicional. Es decir, o en otras palabras, para cada uno de los valores de X, la esperanza de Y sería la misma. Entonces, eso es lo que sucede cuando tenemos una gráfica con una línea de dispersión como esta amarilla, que es una línea plana. ¿Por qué? O en teoría fuera una línea plana. ¿Por qué? Porque la esperanza condicional de mi variable Y, dado los valores de X, va a ser la misma independientemente de cuáles sean los valores de X. Entonces, de aquí, yo puedo asociarlo, interpretar que ese valor, ese valor, o esa forma que asume la recta de regresión, me va a permitir a mí identificar si existe dependencia o independencia en media entre las variables. Asumiendo, además, recuerden si ustedes están viendo en su curso de econometría que ese beta que está acá, ese beta que está acá es igual a la pendiente, a la pendiente. Bien, recuerden que este es un cambio en X y aquí tengo beta, que es el cambio en Y. Cuando X cambia en una unidad, ¿saben cuánto cambia beta? Beta es igual a la pendiente de esa recta de regresión. Y como beta es igual a la pendiente, y recuérdense que esto es una fórmula donde aquí tengo la varianza en covarianza entre Y y X y aquí tengo la varianza de X, bueno, la varianza siempre es positiva y la covarianza me da la relación entre ambas variables. Entonces, la pendiente de esa recta de regresión siempre va a ser igual a la... va a tener el signo si la pendiente es negativa o positiva o cero, va a tener el signo asociado a la covarianza entre las variables. Entonces, ¿qué posiciones puedo tener? Bueno, una relación negativa como se muestra acá, una relación positiva como se muestra acá, o una relación de... o una relación neutra o independencia entre las variables como se muestra acá. Mientras mayor dispersión tengan los puntos alrededor de esa recta de regresión, pues más débil es la relación que estoy identificando. Mientras más cerca estén esos puntos de esa recta de regresión, pues más fuerte es en ese caso la recta que estoy identificando. Cuando la relación es perfecta, aquí tengo una pendiente de uno o de menos uno o de cero. Bien. Entonces, si lo asocio, esas pendientes estarían asociadas a los coeficientes de regresión, de correlación que pudiese identificar entre las variables. Adicionalmente, noten que la relación puede ser no lineal. Es decir, si yo tomo únicamente esta parte del gráfico o tomo los valores menores a 3, puede ser que la pendiente sea distinta a cuando tomo valores de X mayores a 3, que estos son valores asociados al peso del vehículo. Entonces, yo pudiese cambiar la geometría de la recta de regresión, esta geometría que estoy especificando acá, para asumir otras formas o formas no lineales asociadas a la recta de regresión. Y aquí viene una segunda u otro uso, un uso alternativo de los gráficos de dispersión. Adicionalmente, me pueden permitir en el momento en que yo estoy realizando análisis descriptivos, identificar, identificar posibles relaciones funcionales entre variables. Es decir, en el caso de que esto hubiese sido una línea recta, pues me hubiese apuntado a que yo únicamente necesito estimar un modelo de regresión tradicional y en función de X. Ahora, cuando asumo una forma cóncava o convexa, puede estarme orientando a que necesito modelos cuadráticos y que la variable WT debería aparecer en mi modelo de regresión no únicamente con la forma lineal, sino que también debería de agregar esa variable al cuadrado en mi modelo de regresión. Otra de las condiciones importantes del análisis condicional es que si bien la relación entre variables en términos globales me puede apuntar a que existe un tipo, se puede caracterizar de algún tipo, cuando yo realizo mi análisis, cuando yo realizo mi análisis a lo interno de diversos grupos de mi población, puede ser que me encuentre con que las relaciones cambien entre individuos. En este caso, lo primero que vamos a hacer es agregarle a la estética del gráfico de Gigi Plot dos opciones, el shape, acá, que le vamos a agregar un factor, esto es para cambiar la forma de estos puntitos en función del grupo al que pertenezca el carro, esto es una variable asociada a los cilindros del carro, y el color también para que cambie en función de esta variable. Posteriormente, ahora, con hacer esta clasificación, pues, la función, lógicamente, ahora me está estudiando o me está testeando la relación que existe entre mi variable dependiente e independiente en función de la cantidad de cilindros que tiene el carro, noten acá ustedes o el vehículo, que la relación puede cambiar de forma significativa, en este caso, cuando se tiene cuatro cilindros, pues, la relación es negativa, mucho más pronunciada que en los vehículos que tienen mayor cantidad de cilindros. Bueno, pues, si yo paso a realizar este análisis en términos del análisis de regresión, noten ustedes que lo que me estaría indicando es que esa pendiente, esa pendiente va a estar en función de las cantidades de cilindros que tiene el vehículo. Entonces, ahora yo tengo tres alternativas que es lo que se está mostrando acá. Yo tengo, bueno, cuando tenía una gráfica, cuando tenía ahorita una gráfica de dispersión con una línea recta, pues, yo decía ahí, era igual a beta 0 más beta 1x en mi análisis de regresión. Ahora, cuando pasé a identificar que la relación era de este tipo, yo decía ahí, era igual a beta 0 más beta 1x más beta 2x al cuadrado. Pero ahora, lo que estamos identificando es que esa pendiente, este beta, que mide la relación entre tu variable y y tu variable x, depende, depende a su vez de la cantidad de cilindros que tenga el vehículo. Entonces, como ahora tengo que esa es una relación de este tipo que cambia en función del valor de la cantidad de cilindros, pues mi forma funcional en el modelo de regresión sería beta 0 más beta 1x1 más beta 2x1 que sería WT, el X en todo este caso es WT y el ISMPG y beta 2 multiplicado por Z. En este caso Z es este factor que tengo acá. ¿Por qué? Porque me acabo de dar cuenta que esa variable, que esa variable o esa relación que acabo de identificar está en función de los valores de Z. En otras palabras, hay una interacción, interacción entre el peso del vehículo y los cilindros del vehículo al momento de yo poder explicar la relación que existe entre MPG que es el rendimiento por galón y el peso del vehículo. En otras palabras, el planteamiento que se está otorgando es que cuando yo hago un análisis de regresión, principalmente cuando es previo a un análisis econométrico, pues una alternativa importante para identificar formas funcionales puede ser condicionar ese análisis de regresión a los valores que existen o a la relación existente en diversos grupos de mi población para yo poder verificar si esa relación cambia a lo interno de esos grupos y así como tal saber cómo yo puedo modelar dicha relación de forma correcta dentro de un análisis de regresión. De forma un poco más detallada o más breve, si agregamos una geometría, una geometría donde le decimos que el grupo acá de estética noten en vez de segmentar el grupo por la cantidad de cilindro le ponemos que es uno lo que me va a agregar es una línea recta y esa línea recta me va a comparar la relación identificada en cada uno de los grupos con la relación general. Algo muy importante es que esa relación global puede ser totalmente distinta a la relación que identifique a lo interno de diversos grupos por ende es importante es sumamente importante yo poder condicionar el análisis de correlación a lo interno de diversos grupos para poder verificar la robustez de la relación incondicional que estoy identificando. Adicionalmente a eso yo puedo condicionar aquí en esta en la geometría de puntos fíjense que acá le había puesto la opción de full range para que me diera estas líneas de regresión en el rango completo pero por default esta opción es for o falso entonces esa recta de regresión solamente me la brinda a lo largo o en el rango donde yo tengo valores para un grupo determinado. En el caso de la regresión por quintiles noten ustedes que anteriormente yo condicioné las relaciones estudiadas a los valores de una tercera variable por ejemplo yo pude estudiar la relación entre ingreso y educación para hombres y para mujeres estoy condicionando el análisis de relación de correlación al análisis de una futura variable pero puede ser que yo esté interesado en estudiar la relación entre ingresos y educación a lo largo de diversos rangos de mi variable dependiente es decir yo quisiera saber cómo es esa relación para las personas que tienen mayores ingresos o quisiera tener saber cómo es esa relación para las personas que tienen menores ingresos en otras palabras yo puedo condicionar el análisis de correlación al valor de otras variables o al valor de las propias de las propias variables que estoy estudiando en este caso para realizar el análisis a partir de diversos niveles de mi variable dependiente pues lo que hago es que utilizo esta función de acá y en esta función de acá cuando coloco el argumento de cuantiles lo que tengo que hacer es incluirle un vector donde me indique dentro de cuáles rangos yo quisiera realizar el análisis por cuantiles dependiendo de mi variable aquí entonces aquí dice bueno toma únicamente los datos para aquellos para aquellas variables o para aquellos valores que no sobrepasen el 5% de mi de mi data es decir que esta recta de regresión deja por debajo el 5% de los datos de tu modelo y así sucesivamente y lo que hace en este caso es realizar un análisis de correlación en función de los valores de mi propia variable otra alternativa es segmentar o generar una variable nueva que sea de rangos de esta variable y con esa variable nueva ponerla acá en vez de factor C y L ponerle el nombre de la nueva variable que hemos que hemos recodificado entonces estos son algunas pautas que podemos utilizar para ampliar o potencial el análisis de correlación adicionalmente a esas pautas está el tema de que podemos clasificar o identificar valores perdidos y está el tema además que dejo acá en este enlace de que en el caso de series temporales siempre debemos realizar análisis de correlación entre variables que sean estacionarias entonces esas variables que son estacionarias tienen propiedades estadísticas que son deseables como la independencia entre los valores que son deseables en el contexto o para el análisis exploratorio ¿por qué? porque recuerden ustedes que cuando tenemos series que no son estacionarias pues se crea cierta autocorrelación entre el valor de las variables y por ende y por ende se violan algunos supuestos de independencia que son necesarios para establecer o para darle validez a algunos momentos que hemos estado utilizando a lo largo de este análisis como la media o la covarianza por ende en este ejemplo que dejo debajo ustedes se van a fijar que para realizar el análisis de correlación entre series temporales es usar transformar la serie en diferencias o hacer el análisis de correlación sobre las series en logaritmo aquí activamos esta librería que me va a permitir graficar más fácilmente series temporales usando ggplot o con el comando autoplot y noten acá que yo tomo el logaritmo de mi variable y a ese logaritmo le hago la primera diferencia que es una aproximación a la tasa de crecimiento y lo grafico para que vean como se empieza a comportar la variable posteriormente cargo mi base de datos y con la función across que tenemos un video por ahí explicando la función la utilidad de esta función lo que hago es que creo una tasa de variación una variable que es la tasa de crecimiento de cada una de las variables que contienen mi base de datos y finalmente entonces hago un análisis de dispersión entre las tasas de crecimiento de las variables entonces en forma de conclusión podemos decir que en el caso de series temporales el análisis de correlación se suele realizar a partir de las tasas de variación o crecimiento de las variables con las que estoy trabajando continuando con las mismas